Aunque no lo cuelguen en Instagram, algunos animales viajan mucho más que las personas. Hoy en hace la lista, animales que viajan más que tú. Todo el mundo sabe que el salmón nada a contracorriente, pero ¿sabemos por qué? Pues yo os lo diré. El salmón rojo nace en los ríos de Alaska, pero cuando madura se va al mar para alimentarse. Cuando ya ha crecido lo suficiente, vuelva al río para reproducirse, nadando esta vez a contracorriente. Cada año, hasta un millón y medio de ñus cruzan el río Mara, en lo que es una de las migraciones de mamíferos más numerosas del mundo. La ruta de migración del ñu no es tan larga como la de otros animales, pero es extremadamente peligrosa. De hecho, en esta travesía pueden morir hasta 250.000 ñus. La migración de la mariposa monarca es la ruta 66 de las migraciones animales, la más famosa, la de más glamour. Todos los años la mariposa monarca viaja desde México hasta los bosques canadienses, en una migración que dura hasta cinco generaciones de mariposas. La pregunta es, ¿cómo saben las hijas de las hijas de las hijas de las que iniciaron la migración hacia dónde tienen que ir? Las tortugas marinas son muy aficionadas a recorrer grandes distancias en sus migraciones. Por ejemplo, la especie kawama, también llamada tortuga boba, nace en Japón, se alimenta en México y luego regresa al país del sol naciente para parearse. Tan boba no será si es capaz de orientarse a lo largo de tantos kilómetros. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo y se cree que lleva 60 millones de años habitando la Tierra. Su ruta de migración es una incógnita, aunque se sabe que va desde el mar abierto hasta las zonas costeras. Por ejemplo, algunos van desde el Yucatán hasta el oeste de África o otra vez México. Las golondrinas no son tontas y por eso pasan el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Aunque también hay zonas en las que se pasan todo el año. ¿Adivináis cuáles? ¡Exacto! ¡México otra vez! ¿Qué tendrá México para que tantos animales pasen por allí? El charrano gaviotín ártico es el animal que más kilómetros recorre de toda la naturaleza. Nada más y nada menos que 70.000 kilómetros, desde Groenlandia hasta el Polo Sur. ¿En serio, gaviotín? ¿No había un lugar más cerca para pasar las vacaciones? La migración del ganso peregrino da para una road movie, ya que después de pasar el verano en Mongolia, cruza el Himalaya para hibernar en el sur de la India. Es sin duda una de las migraciones más impresionantes. Nadie puede decir que el ganso peregrino no haga honor a su nombre. Y si la migración del ganso peregrino es una road movie, la del cangrejo rojo en la isla de Navidad es una película de terror. Con la llegada de la temporada de lluvias, decenas de millones de cangrejos salen de sus refugios y se dirigen a la costa para desovar. Pero por el camino se encuentran con las temidas hormigas tanconas, que matan a muchos de ellos rociándolos con ácido. La aguja colipinta es el ave que más distancia recorre sin descansar. En su migración llega a volar hasta 11.000 kilómetros seguidos sin parar, ni a dormir, ni a comer, ni a estirar las piernas ni nada. Siete días de travesía en los que solo desconecta una parte del cerebro de vez en cuando, como tú en clase de historia. Los animales tienen que hacer muchos kilómetros para sobrevivir y nadie les ha ido a quejarse. Así que la próxima vez que estés harto del autobús, piensa en el gaviotín ártico. ¡Gracias!